Y que pedo Breakers, como están? Pues el día de hoy hicimos un pequeño videito en los lugares En los que más nos gusta ir a comer Aquí a papear, como dirían otros A cada uno le fuimos poniendo la calificación conforme a nosotras ¿A nosotras? Algunos datos que nos parecen importantes Como serían seguridad La calidad, la limpieza, el servicio También si nos llenamos Y también considerando los costos Entonces, ahí nos vemos Ahí los videos El primer lugar al que fuimos fue Burger Bar Un lugar bonito, se encuentra en Plaza Buenavista Fuera de Metro Buenavista Y pues como su nombre lo dice, es un restaurante Donde venden hamburguesas Y también venden bebidas alcohólicas Malteadas con un toquecito Y pues nos pareció rico No a tal grado Como una sazón así de comida corrida De casa Obviamente te la presentan como una hamburguesa un poco Nice, con las papillitas en forma de guapi Y eso y eso Pero pues nada que ver con una hamburguesa así de la calle Con el quesito derretido La piñita y eso Es bueno si quieres ir a cotorrer un rato Ir a beber, estar tranquila Es algo romántico en el lugar Como para primera cita o algo así como para impresionar Puede ser un buen lugar Pero en cuanto a costos Está un poquito elevado Está un poquito ¿Cuánto gastamos? Tan solo de una hamburguesa o unas cuantas cervezas Fueron 200 250 o 270 algo así El costo está un poco elevado así que Pues nada más ir para disfrutar un ratito Unas cervezas y ya A este punto le pusimos 7.5 Yo le saque 7, ya le saco 8 Y pues promedio 7.5 Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena ¡Eh Macarena! Entonces ahora vamos con los tacos El Tejano Ubicados por el metro Hidalgo En el metro Hidalgo Allá afuerita del metro Hidalgo Como si estuviera ahí un Cinemex al lado Este lugar lo concurrimos muchas veces Porque pues es donde vamos a ir al cine Vamos al cine El cine tampoco está muy caro ahí Luego hacemos unos del cine Y los tacos que es para comer Cuando no tenemos mucho dinero Que regularmente siempre Pues concurrimos ahí No al principio pues nos dio algo de cosa Porque Siempre que comes en la calle es como Y luego son taquitos así Y nos dio cosita porque cuestan 6 pesos Osea le decimos el precio está muy bueno Pero cuando algo te cuesta muy barato Pues si lo piensas Si lo dudas Y Es arriesgándote Una salvolelos Y si nos arriesgamos Nos gustó No nos hemos enfermado Llevamos comiendo como 6 años 5 años 6 años Y está muy bueno La verdad la sazón es muy buena La limpieza no se los puedo asegurar Es dudosa procedencia Exacto Pero lo demás está muy muy bueno Muy rico Y considerable para ir a comer Considerando que nosotros Vimos a comer y no nos hemos enfermado Y cuanto le pusimos Le pusimos un 8 Y pues entre los dos Normalmente siempre gastamos No sé 60 pesos 60 Si tenemos mas o menos hambre Si tenemos mucha hambre Son como 80 pesos Eso con refrescos Yo me estoy echando como 4 tacos 5 tacos Y igual Te lo sirven con arrocito Y su comida casera Su guisadito O si prefieres Pues también hay tacos A la plancha Que puede ser Enchilada Carne enchilada Y eso Entonces Tacos El Tejano Hasta el ambiente Para que vean Que los tacos de la esquina Ripan mil cabros El limoncito Que nunca puede faltar Ya, que le mierda Que le mierda Que le mierda Ya te doy un aplauso Si esta bien y esto fue debido a que no es como un taco de carnitas, así jugosito, no es como mandonparte acá el machacado, el pedazo así cortado, que se le escurre la grasita, así con el cilantro, la cebolla, de hecho eso les faltó, no tuvieron cebolla ni cilantro, o sea que lugar no da cebolla y cilantro en un maldito lugar donde venden tacos de carnitas, y las gorditas parecían así como botanitas de gorditas, el lugar es pues no tan bonito, pero por si andas en el centro, por esos lugares pues está rico, tienes algún antojo de carnitas pues es el lugar más cercano digamos lo que hemos encontrado para comer algo así, el kiosquito, igual está enfrente del metro Hidalgo, está cerca de ahí, pero pues el sabor, la forma en como se lo dieron, les faltó cosas, el servicio eso sí, el señor fue muy atento, el señor mesero, fue muy atento, el lugar fue muy atento, fue rápido, pero sí les falló la sazón, ¿no? como decir, 6-5 al kiosquín. Teníamos antojo de carnitas, vimos este lugar de carnitas donde regularmente vamos al cine, por allá a ver si se ve, ah está, por Hidalgo, y pues se nos antojó venir de este lado por unas carnitas, enfrente está el kiosquito, y pues ella primero pidió una sopa esteca, antes de echarse sus tacos de carnitas y su gordita, y yo me pedí unos frijoles charros, que pues creo que le faltan pero ¿dónde está su cilantro y eso? pero pues no hay pez, y pues seguiremos informando. Y el otro lugar que frecuentamos, bueno no frecuentamos mucho pero, es uno de mis favoritos, ahora es uno de sus favoritos, que ella me presentó, ella me dijo ¿cómo estás señor Oswaldo? Le presento a Mister Kellys, Mister Kellys, yo dije a ver vamos a tocar esa mano que hace esa comida tan deliciosa, y es Mister Kellys, este lugar yo lo conocí hace 6 años, yo creo que, no yo lo conozco desde que estaba, desde que tenía como 5 años, así, así, así era uno de mis lugares, así favoritos, que siempre, casi era de todos los fines de semana, yo creo, las malteadas eran mis, este lugar, sirve hamburguesas, malteadas como dice ella, te sirven otras cositas como quesadillitas, también ensaladas, si andas medio light, ensaladita con pollo, hot dog, pero digamos que lo clásico, la especialidad, son las hamburguesas, están muy ricas la verdad, y hace ratito ella me dijo que las hamburguesas, la carne de la hamburguesa se hace directamente de la carnicería, se viene, se cosa, se pone, todos los productos son 100% naturales, las papas saben a papas, tienen su portadorcito especial, son papitas naturales, hasta el refresco, el refresco viene de botella directamente, no viene de una máquina, ya ven que cuando viene de una máquina sabe un poco diferente, el gas que le ponen, y todo eso, entonces este lugar a mi me gustó mucho, igual está barato, barato, si, digamos que los precios van desde unos nubes, el paquetito de nubes con su refresco, 45 pesos, y una hamburguesa así ya super elevada, lo máximo 110 pesos. Hasta vean las servilletitas, o sea, puta, está muy muy bonito, para que vean, está desde 1972, que son clásicas de la condesa, y aunque diga condesa, que está un poco caro, pues les vamos, les iremos diciendo más o menos, ahí había un flyer, no? Si, pero ese es cuando es para llevar, aumenta un poquito el precio. Aumenta el precio, dice ella, como es para llevar. La verdad es muy rico, es muy acogedor, es muy acogedor el lugar, es limpio, se ve muy limpio el lugar, no ves nada extraño fuera de lo normal, y es delicioso, o sea, es un lugar que ya me... Pues me regalaron un lugar que a ella le encantó de niña, y me dijo, vente vamos, te voy a enseñar esto chiquito Pepe, chiquito Pepe. Entonces a este lugar le pusimos, ¿cuánto le pusiste tú? Yo le puse 9. Yo le puse 8. Porque me encanta el lugar, es de hamburguesas, pero por ejemplo la diferencia es que a ella le recuerda a su niñez, igual como a mil de los mariscos me recuerda a mi niñez, pero no es una comida tan sana como lo sería comida corrida o mariscos o esos, no puedes venir a comer diario, si tienes un antojo de una hamburguesita, una malteada, pasarla bien, caminar por la condechi. ¿Ya estamos con la condesa? Sí. Pues estamos en la condesa. Estamos. Yo no sé ni donde vivo. Es un lugar que me fascinó, pero no le pongo el 9 por eso. Puede. Peces, Mr. Kelly. Y hasta aquí el video de hoy. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse. Y visiten nuestros anteriores videos. Y compártanlo con todos sus amigos, sus enemigos, el perro del esquina, el perro del otro lado y con todo el mundo. Y nos estamos viendo, breakups.